¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Laurent Maxman, consejero de los franceses aquí para Argentina y presidente del Consejo Consular. Como ustedes saben, nuestra comunidad dentro de los últimos 20 años se ha achicado enormemente y es uno de nuestros análisis de que quedaron muchas asociaciones perdidas un poco en toda la Argentina que necesitaban de una ayuda particular para trabajar en conjunto y volver a tomar fuerza. Desde este costado, de esta evidencia que hemos visto con acá mi colega consejero de Giorgio, hemos empezado a trabajar hablando con las autoridades de la embajada, del consulado, para que nos apoyen en crear esta federación, asociación de asociaciones, para justamente crear sinergias, eventos, trabajos colaborativos entre las diferentes asociaciones para volverles a algunas a darles vidas, a otras visibilidad y así volver a tomar fuerza. Gracias a este apoyo que tuvimos de la embajada, pudimos crear en marzo de este año 2023, el primer evento que se hizo en la embajada de Francia, donde reunimos un poquito de manera natural a todas las asociaciones formales y no formales, porque esto no se trata de una federación ni de la legalidad, digamos, formalidad de ellas, sino multiplicar los eventos y sinergias. Con lo tanto, no íbamos a dejar afuera asociaciones chiquitas, como asociaciones de padres de colegios, que no forzosamente tienen una formalidad, sino que, bueno, invitamos a todas las que conocíamos y que se nos podían ocurrir a este evento en la embajada, con también todos los servicios de lo que es Francia en Argentina. Hemos invitado al asistente social del consulado, al consul, obviamente, al servicio económico regional, a Business France, en fin, a diferentes sectores de lo que es la comunidad francesa aquí en Argentina, para, en esta primera jornada, armar un gran brainstorming sobre el cual podíamos justamente encontrar nuevas ideas, nuevos proyectos a trabajar en conjunto, porque la idea no era simplemente empoderar las asociaciones más fuertes que ya son conocidas, sino hacer trabajos que unieran dos, tres, cuatro asociaciones chiquitas para que hagamos proyectos colaborativos. Dentro de ese marco, desde este evento que hicimos en la embajada, surgieron cuatro categorías. De ideas, ¿no? De diferentes proyectos, desde economía y trabajo, todo lo relacionado con las cámaras de comercio, Franco-Argentina, con la French Tech, la vida en la comunidad, ¿no? Identificarse, conocerse, saber por qué estamos, qué es ser un francés en Argentina, y después también hubo dos otras categorías más enfocadas en lo que era la literatura, la escritura, y la más grande de todas fue la que, ahora mi colega Jérôme Guillot les va a comentar, fue la de memoria, ¿sí? Que es del origen de la comunidad francesa en Argentina, la inmigración, y qué tenemos hoy en día de recuerdo de todo eso, de tanto los documentos. En fin, hemos entonces hecho una jornada que duró unas cinco o seis horas, un brainstorming bastante importante, y ese fue el primer evento. Después hicimos un segundo evento, dos, tres meses después, donde presentamos nuevamente esta federación a las asociaciones del interior, porque si bien siempre creamos proyectos aquí en Buenos Aires, es muy difícil lograr llegar a toda la Argentina. Entonces, en este segundo evento, que también fue en la Embajada de Francia, pudimos presentar la federación ante asociaciones del interior, a todos los cónsules honorarios de cada una de las provincias, y a los directores de las diferentes alianzas francesas de Argentina. Asimismo, la idea, que ya está en marcha y estamos avanzando con muchísimos de los proyectos, es legalizar esta federación. He viajado hace poquito a Francia justamente para averiguar cómo se puede hacer para que esté registrada allá, porque vamos a tener además clases para las diferentes asociaciones sobre temáticas que son muy comunes a todas ellas, sobre temas contables, frente a la IGJ, cómo hacer todos los trámites necesarios. Entonces, estamos trabajando, el equipo está creciendo cada vez más, tenemos también un sitio web que ya hemos publicado, donde va a haber una agenda, una página con la agenda, donde vamos a publicar todos los eventos por venir que nazcan de esta federación. Me llamo Jérôme Guillot, soy consejero de los franceses en el extranjero, soy ex docente de la educación nacional, jubilado, y bueno, como dijo Laurent, tuvimos el proyecto de crear esta federación y yo, digamos, siendo atraído por el tema de la memoria, me puse en este proyecto por, la verdad, por interés propio, ¿no? De una manera más casual, más chiquita, que Laurent lo abarca más, de manera más grande. Y entonces, cuando nos reunimos con la gente que estaba interesado en este proyecto, aparecieron unos temas, ¿no? Por ejemplo, la historia de las mujeres francesas durante la inmigración, que no se habla mucho, se habla mucho de los hombres, se habla mucho de las comunidades, pero no de las mujeres. Otro tema era los colegios o lugar de establecimiento escolar que enseñaba francés en la historia. Y hubo otro ya que es sobre la religión también, porque hubo bastantes conferencias religiosas. Y hubo dos o tres ideas más. Y finalmente, cuando vi el listado de todos esos proyectos, yo dije, pero eso entra en uno, en un proyecto nada más. Sería un proyecto que cuenta la historia de la comunidad francesa desde la inmigración en Argentina. Entonces, a partir de ahí, se creó un proyecto de poder hacer, primero era como un museo de la inmigración de la comunidad francesa en Argentina, y finalmente, siendo un poco más, como podemos decir, exigente, ambiciosos, que este lugar sea un lugar de encuentro de la comunidad francesa. A partir de ahí, el grupito que se armó empezó a trabajar sobre cómo desarrollar eso, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado mucho sobre esto, sobre este proyecto, y ya estamos armando lo que se puede venir del año que viene, porque, por supuesto, eso no se va a hacer en dos días, ¿no? Es un trabajo de largo plazo, tal vez de dos, tres, cuatro años. Ya hemos hablado con senadores en Francia que apoyan nuestro proyecto, ya hemos hablado con distintas instituciones, y ahora, digamos, que vamos a pasar a la etapa número tres, de poner cosas bastante prácticas, bastante fehacientes, para poder ir armando proyectos en el futuro del 2024. Por supuesto, crear un lugar, hacer un lugar, es un proyecto, digamos, a largo plazo. Pero antes de eso, la idea sería de ya armar exposiciones, ya tenemos unas cuantas, cuantas posibilidades, conferencias con gente que van a hablar de algunos puntos de la comunidad francesa o de la inmigración francesa, más bien de cosas no muy conocidas. Por ejemplo, muchos conocen a Pigüey, por ejemplo. Pigüey ya es muy conocido. O Eméjac, Amédejac, qué sé yo. Pero no, va a ser tal vez temas que van a ser un poco distintos. Por ejemplo, yo doy un ejemplo, nada más, es que estamos tratando de organizar una conferencia con un descendiente de Santiago de Liniers, que ya hemos hablado, ya hemos hablado con él. Me encontré con él la semana pasada. Vamos a hacer una emisora de radio juntos dentro de unas tres semanas, y después la idea sería hacer una conferencia en el año que viene. Ya tenemos un contrato de relación con la USAL, con cuatro conferencias. Ya tenemos otras conferencias previstas sobre personajes importantes argentinos y con, siempre pensando en relación con la inmigración francesa. Puede ser un poco ambicioso, ¿no? Decir, wow, van a hacer un museo, un lugar donde está con piedra, un lugar, una casa de la inmigración francesa. Pero no es tan, tan loco, porque, por ejemplo, en México existe ya esto. En México hay una casa de la cultura francesa, hay una casa de la inmigración. Entonces, nuestro proyecto no es tan, digamos, ambicioso para que no sea hecho. Pero sí, es un proyecto que va a demorar bastante tiempo. La otra idea, ya estamos en contacto con museólogos, con historiadores, que ya aceptaron de participar en el proyecto para poder, justamente, asesorarnos cuando vamos a necesitar de eso. Y el otro eje de trabajo es de empezar a crear, digamos, una tela a través de Argentina con referente de la comunidad francesa que se ha en el territorio argentino. Ya estamos en contacto con la comunidad Savoyard de San José. Y yo estoy en contacto ya con una persona que se involucra mucho en la comunidad francesa, o que fue la comunidad francesa, porque ya casi no hay más francesa ya, en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Y finalmente, la última cosa sería de instalar nuestro proyecto en una asociación de verdad. Entonces, la primera idea es de crear una asociación en Francia. Ya estamos en eso y nos vamos a reunir antes del fin año para poder, justamente, poner en marcha esta creación. Entonces, vamos paulatinamente, pero estamos avanzando bastante bien. También están involucrados los ancianos combatants, la NAC, en este proyecto, porque, por supuesto, ellos representan mucho la memoria francesa. Bueno, más o menos ahí es el cuadrograma de lo que estamos haciendo, un trabajo que no se va a hacer en uno, dos, tres años, ¿no? Pero para llegar a este lugar que sea como un centro cultural, centro de encuentro, conferencias, conciertos, bibliotecas, qué sé yo. Es un poco ambicioso, pero creo que si lo hacemos ya mucho, lo podemos conseguir. Para completar lo que dice Jehon, porque era muy importante para nosotros presentarles este proyecto en particular por la envergadura que tiene, ¿no? Lo importante que es este proyecto de memoria. Pero efectivamente, como Subraya, hay otros eventos más chiquitos, hay sinergías que Subraya que hacemos constantemente. Hemos hecho intercambios entre lo que es la French Tech, la tecnología, ¿no? Con los colegios, el colegio de Martínez, el Diceo Romés Mos, hubo charlas de ciberseguridad, hubo clases de código gratuitas para los chiquititos. Entonces, sí, hacemos constantemente diferente tipo de intervenciones. Hemos dado una visibilidad importantísima a la Fundación de Ayuda Mutua Francesa en Argentina, multiplicando los eventos donde la gente puede aportar donaciones, tanto materiales como económicas. Estamos en este momento con Jehon programando lo que va a ser el evento de fin de año, la cena de las asociaciones, que habíamos hecho ya uno el año pasado, antes de presentar en la embajada el proyecto, ya habíamos arrancado con esta cena, que la habíamos hecho en Ocean Combatant, ex combatientes franceses aquí en Argentina, y estamos en este mismo momento trabajando para hacer la segunda edición ahora fin de año. Pero sí, constantemente hay nuevas ideas que surgen, tenemos, hemos armado un canal de comunicación vía WhatsApp, donde están los directores o presidentes o representantes de cada una de las asociaciones, con lo cual se crean un montón de proyectos y muchísimas energías. Así que sí, desde el proyecto más grande, ambicioso que está a cargo Jehon, hasta eventos más chiquitos, o cursos, o intercambios, o jornadas, se han hecho muchas cosas este año y pretendemos hacer muchas más en el 2024. Para agregar lo que dice Laurent, vale destacar también la ayuda fuerte de la Chambre de Comercio, de la Cámara de Comercio Franco-Argentino, que está dentro del proyecto, de hecho, hay, para no nombrarlo, es parte del proyecto nuestro y la ayuda de la Chambre de Comercio también es muy importante para desarrollar toda la actividad que describió Laurent hace poco tiempo. Para terminar sobre esa parte, tienen que saber que tanto la federación como las asociaciones donde estamos involucrados como consejeros, como consejeros de los franceses y del extranjero, nos dan un lugar en los consejos de administración de varias de estas asociaciones. Todo esto es un equipo 100% de benévolos a pulmón que vivimos, estos proyectos viven únicamente gracias a los aportes personales de la gente y de las empresas, obviamente, así que toda colaboración siempre es muy bienvenida.